Sí, por supuesto. Hay mucha desinformación, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que va a tener que ir a sacar las partidas de nacimiento, documentos hasta la cabecera y no, no cambia nada. Ya nosotros como salvadoreños le dimos ese respaldo, ese apoyo y sobre todo ese cariño al presidente ganando este 4 de febrero. Un gane arrasador, ¿verdad? Que tuvo nuevas ideas nuestro presidente. Y bueno, en la unión que logramos tener dos diputados, de dos en la Asamblea Legislativa y ahora el presidente pues necesita esa gobernabilidad en los territorios a través de sus alcaldes. Su servidor ha estado tres años, más de tres años como gobernador en el Departamento de la Unión y ahora pues nuestro partido y el presidente nos han encomendado la Unión Sur. ¿Y por qué es tan importante este municipio? Porque tenemos un polo de desarrollo que pues no ha sido potencializado. La Unión Sur que comprende ocho distritos, cada uno de ellos tiene un potencial enorme. Su servidora que ha estado dentro de gobernación me ha permitido recorrer cada uno de los distritos y ver las necesidades que tienen cada uno de los unionenses, pero no solo el tema de conocer sus necesidades sino también hemos gestionado algunos proyectos importantes en varios distritos como es el tema de incorporación de agua, energía eléctrica también, tendido eléctrico, asistencia humanitaria, asistencia social. Tenemos varias mesas de trabajo, tenemos taller de formación que tal vez no son funciones de gobernación pero que nosotros lo hemos hecho a través de gestión. Hemos gestionado estos talleres de formación con México que es un amigo y un aliado estratégico de este gobierno y hemos hecho gobiernos locales. Ahora desde la Unión Sur, yo voy a andar en el territorio, vamos a estar en cada uno de los distritos brindando esos servicios con amabilidad, con eficiencia y con eficacia para toda la población de la Unión Sur. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a establecer ventanillas digitales en los ocho distritos para que a través de sus celulares puedan ustedes solicitar esos documentos tan importantes, pero sobre todo que puedan hasta pagar en línea sus impuestos. Vamos a hacer un estudio socioeconómico para el tema de los impuestos también porque el presidente fue bien claro y pidió que se abstuvieran las alcaldías de subir estos impuestos a la población. Tenemos una muy buena relación con el presidente, por supuesto. El presidente pues no tiene otros candidatos más que los de nuevas ideas, estos 44 alcaldes que sin duda alguna somos gente trabajadora con vocación de servicio, pero sobre todo en la Unión que lo que queremos es potencializar el turismo para que exista un verdadero desarrollo económico, turístico y social. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a traer inversión, vamos a crear la primera oficina de inversiones en la Unión Sur y vamos a fortalecer las unidades turísticas, pero aparte de esto también sabemos que hay algo bien importante y es el tema de la recaudación o el buen manejo de desechos sólidos en los ocho distritos porque si queremos promocionar la Unión Sur pues tenemos que tener unas ciudades limpias, ordenadas, por supuesto y yo tengo un año de estar apoyando en la recolección de desechos en la Unión Cabecera y lo he hecho con mucho gusto y no he necesitado fodes para ninguno de estos proyectos que hemos ejecutado. Gracias a Dios y gracias a la confianza del presidente, a través de gobernación hemos adquirido experiencia en el tema de gestión y tenemos varias mesas que también una de ellas, que es bien importante, que es la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños y del adulto mayor. Estamos trabajando con todos los sectores productivos, con nuestros pescadores, con nuestros agricultores, con nuestros artesanos. Tenemos algunos proyectos emblemáticos como es equiparnos de flotas, de compactadores, de camiones para un eficiente manejo de los desechos sólidos. Vamos a tener un centro de monitoreo porque yo quiero estar viendo hasta las rutas de recolección, cómo están y también vamos a ponerles un QR a estos camiones para que la población unionense pueda, si alguna queja ellos tienen porque no se ha recogido su basura en su colonia o en su lugar, pues nos pueda direccionar esa solicitud y nosotros solventarla. Pero aparte de eso también vamos a tener estos talleres de formación. Ya estamos preparando a los unionenses, estamos brindando cursos de idioma inglés básico, intermedio y avanzado para nuestros jóvenes porque la Unión está recibiendo muchísimos turistas y pues como unionenses debemos de prepararnos. Además estamos apoyándole a nuestros emprendedores con asistencia técnica, pero no solo eso, sino también vinculándolos a Capital Semille para que sus emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. Además le estamos apostando a la seguridad alimentaria, ya que en los ocho distritos vamos a tener unidades agropecuarias donde van a haber técnicos y veterinarios en atención a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y además de eso también vamos a tener nuevas técnicas como son los cultivos hidropónicos que los vamos a llevar a cabo también para nuestros agricultores. Tenemos mujeres que cultivan hortalizas y que tienen que pagar sus parcelas para poder cultivar. Entonces nosotros como tenemos como municipalidad terrenos ociosos que son fértiles, pues los vamos a ceder a nuestras mujeres organizadas. Y estas mujeres organizadas con las que estamos trabajando son mujeres que han sido víctimas de violencia. Y entonces no es solo el tema que cultive, sino también el tema de la comercialización y cómo vamos a comercializar esos productos a través de los agromercados. Entonces estamos hablando del tema de inversión, el tema de seguridad alimentaria, el tema de la defensa también de los derechos de las mujeres, de los niños y de los adultos mayores, y también brindarles las condiciones necesarias a todos estos sectores productivos. Nosotros estamos recibiendo muchísimas visitas donde también pensamos, hay municipalidades que tienen infraestructura y que están ahí, son edificios, son salones, y que eso los vamos a readecuar para tener el primer centro de ventas de artesanías. Porque si estamos recibiendo turistas nacionales y extranjeros, pues quieren llevarse piezas o quieren llevarse algo bonito del lugar que visitaron y que mejor que estas hermosas piezas que elaboran nuestros artesanos. Ya los estamos organizando en cooperativas y en asociaciones a través de gobernación. Ahora necesitan un centro de ventas y también un taller para que ellos puedan formar a otros artesanos. La verdad es que tenemos muchísimos proyectos importantes. Candidata, ¿qué estrategia va a implementar para modificar los distritos agrupados en la Unión Sur o para destacar las características de cada uno de ellos? Como hemos recorrido nosotros los ocho distritos, cada uno tiene algo distinto. Algunos son productivos y otros son turísticos. Sin duda alguna nosotros tenemos que promover y dar a conocer qué es lo que cada uno de ellos tiene y sobre todo brindarles las condiciones necesarias. Porque por ejemplo en el tema donde tenemos comercio, como es el caso de la Unión, les han puesto unas licencias de comercialización cuando el presidente dijo que no se pusieran impuestos y que vamos a hacer nosotros, está comprobado que esas licencias de comercialización o esos impuestos nos han hecho más rica la municipalidad. Y nuestro compromiso es quitarlos y hacer un estudio socioeconómico para el tema del pago de los impuestos. Hemos recorrido cada uno de los distritos y hemos hecho un diagnóstico de qué es lo que se necesita y por supuesto también que tenemos que trabajar el tema del mantenimiento de las vías no pavimentadas. Tenemos ya listo un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para poder darle mantenimiento a estas rutas que no son de FOBIAL o que no son del MOC pero que son indispensables tener unas buenas vías de acceso. Sin duda alguna también hay mucha gente que tiene muchas dudas sobre quiénes van a ser estos directores o directoras de distritos. A diferencia de otros candidatos que ellos ya tienen, quiénes van a ser porque les están financiando su campaña, su servidora no los tiene y no los tengo porque yo quiero verlos con lupa y hay un perfil que yo he solicitado para los directores o directores de distritos y que es muy sencillo. Primero que sean gente honesta, que los caracterice la transparencia y sobre todo que tengan vocación de servicio, que estén 24-7 en función de la población pero que también tengan esa visión de desarrollo turístico, económico también y por supuesto la parte social. Tenemos familias que viven en zonas de riesgo y que uno de nuestros sueños y uno de nuestros proyectos sociales es poder tener un proyecto habitacional donde podamos reubicar a estas familias que evacuamos en cada invierno. Yo estoy segura que con la gestión, con los hermanos en el exterior, podemos lograrlo. ¿El llamado a la población unionense, tanto de la Unión Sur como por supuesto también de la Unión Norte, es que salgan a votar. Es importante que nuestro presidente tenga gobernabilidad en los territorios, que salgan a votar este 3 de marzo por la bandera de Nuevas Ideas o por el rostro de su servidora. Hemos demostrado por el trabajo, el compromiso que tenemos por los unionenses y nuestra vocación de servicio. Y vamos a demostrar que las mujeres también podemos administrar.